Benzema celebra su noveno aniversario con el Real Madrid. Karim Benzema cumple este lunes 9 años como jugador del Real Madrid. El delandero francés, que no está disputando el Mundial de Rusia, ha escrito un bonito mensaje en las redes sociales para conmemorar la ocasión. En él, ha recordado su llegada al Club Blanco y, además, ha agradecido a los que lo han acompañado en el club a lo largo de este tiempo. Hace 9 años me ponía por primera vez la camiseta del Real Madrid. Gracias al presidente, a todo el club y los jugadores, y a todos los entrenadores con los que coincidí. Sin embargo, el mensaje parece apuntar también a una despedida del jugador. Tras lo a rumores de marcha de Cristiano Ronaldo, su compañero en la delantera merengue podría ser el siguiente. De hecho, Carlo Bancelotti se habría interesado en fichar a Benzema para el Nápoles.